¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda Oliver Ruiz desde Tangasícuaro, Michoacán, en Camecuaro, una zona increíble. Estamos muy cerca, nos estamos hospedando, cerca del Parque del Lago Nacional. Y en este día, en esta mañana, muy temprano, me acompaña un artista internacional con un gran corazón, humildad y sencillez. Y con algunos talentos ahí que de repente hemos visto, que no se lo pueden perder. Pero pues el día de hoy quiero que ustedes la conozcan. Gladys, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Oliver, buenos días, ¿cómo estás? Un cordial saludo para ti y todas las personas que nos están viendo en este momento. Pues muy feliz de estar aquí, acompañada de su presencia y bueno, en este evento, ¿no? Muy feliz. Huellas Ecológicas por Planeta que está llevando a cabo, en donde tenemos el gran honor y orgullo que nos acompañas desde... Desde Colombia. Yo vengo del municipio de Piedecuesta, que pertenece al departamento de Santander. Que es un departamento de Colombia. Excelente, vos vienes representando esa región, por llamarlo así, de Colombia. ¿Y cómo te ha tratado México? ¿Qué te llevas de México? Bueno, ha sido una experiencia muy bonita. El hecho de uno tener ese cambio de cultura es algo muy bonito, de compartir con nuevas personas, de conocer nuevos lugares. Bueno, realmente ha sido una... ha sido algo muy, muy, muy enriquecedor y muy feliz, muy feliz de este país, de su gente, de sus tradiciones, de sus historias, de todo. De verdad, estoy muy feliz. Excelente. Pues, Planeta, que la gente te conozca un poco más. La obra que expusiste aquí, ¿cómo se titula? ¿Cuál es el mensaje que deseas transmitir a través de esta obra de arte? Y, ¿cómo viviste la experiencia de exponer aquí en Tangancícuaro? Bueno, la obra con la que estoy participando se llama Aromar de Vida, y es una obra que es un fondo de color negro y es una medusa. Y, más que todo, la hice con el... digamos, para representar algo que siempre de la oscuridad nace la luz. Entonces, por eso el fondo es completamente negro y se van a encontrar con una figura en primer plano de una medusa que tiene muchos colores. Entonces, más que todo, ese es el mensaje, de que no importa la tormenta, no importan las situaciones, no importa por lo que estemos siempre pasando. Siempre hay una esperanza, siempre hay un rayito de luz y eso es lo que nos hace, pues, iniciar otra vez y superarnos. Y, digamos, todas esas situaciones difíciles por las que uno esté pasando, siempre hay una forma de solucionarlas. Entonces, no importa qué tan oscuro sea, siempre va a haber ahí un rayito de luz, siempre va a haber una esperanza. Está padrísimo porque cada artista tiene su propio concepto, su estilo, su esencia, su mensaje, pero eres la primera que ahorita estoy escuchando que a través de su pintura está mandando un mensaje de esperanza para el mundo. Sí, claro, sí, claro. Esa era la idea cuando nosotros lo estábamos haciendo y por eso el fondo es completamente negro y ya luego encontramos una figura en primer plano con varios colores. Y, bueno, trata sobre eso, que no importa la tormenta, siempre viene la calma. Entonces, y sí o sí, si miramos también el proceso de la vida, nosotros cuando estamos en el vientre de mamá estamos a oscuras, estamos en un vientre oscuro y ya cuando salimos, pues, nos... A la luz. Encontramos la luz exacta que viene a ser esa vida, pues, ya aquí, digamos, un poco más material, ¿no? Porque en el vientre, pues, estamos con vida. Sí. Entonces, trata sobre todo eso, sobre ese asomo que nosotros tenemos a la vida, sobre ese ascenso hacia la vida, que siempre empieza desde las tinieblas y vamos avanzando y poco a poco encontraremos esa luz, ese camino. De la oscuridad resplandecer. Exacto. ¿Algunos retos que hayas tenido que enfrentar para poder llegar a México o para otras exposiciones o personales? Es algo, porque tú eres una chica muy alegre, muy contenta, donde quiera que llegas, siempre radias alegría, felicidad, tienes, no sé, o sea, le caes bien a todo mundo. O sea, a mí me caes de maravilla y además eres una persona que admiro porque tienes una sencillez y a veces los artistas pierden la humildad. Y esa carisma que te distingue a ti, o sea, a todo dar, que si hay que hacer esto, vas para allá, que si, o sea, eres una persona que para mí es un ejemplo, ¿no? O sea, y siempre sonriendo, siempre alegre, a una enferma, apachurrada, pero tú siempre le echas ganas. Gracias, gracias. Pues sí, mira que como todo en la vida, ¿no? Todos pasamos por procesos, situaciones y bueno, retos siempre van a haber, siempre, siempre van a haber, ya sean económicos, ya sean de salud, ya sean situaciones personales, familiares. Entonces, incluso ahorita este viaje a México lo hice con dos objetivos. Primero, pues venir, conocer, participar, cumplir con todo el programa que tenemos, que nos han organizado. ¿Es tu primera vez en México? Es mi primera vez en México. Debo confesar que México era uno de esos destinos que tenía, que tenía ahí, en una lista, de esas listas de cosas para hacer antes de morir. Eso me impresionó, que lo platicamos y me dejas así en show de que, o sea, una de las cosas que tú querías hacer antes de morir era venir a México. Sí, sí, venir a México, conocerlo y qué mejor que aprovechar esta visita, todo en torno al arte, a lo que nosotros hacemos, a nuestro trabajo, eso realmente lo hace muy enriquecedor y lo hace muy especial para nuestro recuerdo, para nuestro crecimiento como personas. A la gente que no ha venido a México, porque, mira, lamentablemente es algo que he venido compartiendo en varias entrevistas, analizando y que me interesa mucho a mí con las actividades que desempeño, tratar de cambiar esa imagen negativa que hay en nuestro país, en el mundo. Y es algo que a mí me gusta mucho aclarar, porque lo que vende, o sea, las noticias que venden son los encabezados alarmantes. Un ejemplo, murieron tantas personas, se han masacrado, no sé, ¿no? Entonces, y a veces no hay una esencia o no hay algo que regule que la información que están transmitiendo realmente sea verídica o los force a regular que transmitan la verdad, ¿no? Entonces hay gente que si pasó una cosa pequeña, la hicieron grande, ¿no? O sea, hicieron una fiesta, ¿no? Le echaron confeti y demás y nada que ver. Y el suceso fue de menor neve, pero entonces cuando la persona se entera, y esto lo podemos ver también en otro aspecto de comunicación, ¿no? Sí, claro. La forma de transmitir un mensaje, no es lo mismo que yo te lo diga, me fue muy bien, ¿no? Ah, me fue bien. Exacto. O estoy bien. Sí, sí, sí. Entonces, lo más alarmante, lo más así, es lo que capta la atención y entonces si se replica o se hace viral. Y desafortunadamente es lo que más se vende. Es lo que más se vende. Entonces, entre que es verdad y mentira, lo que importa es el chisme, el morbo y a ver qué pasó, ¿no? Y ya que después sea clara y todo, pero le dan más lugar siempre a lo negativo que a lo positivo. Sí. No son, o sea, tú ves noticias y no sabes si son buenas o son malas, pero la mayoría de las noticias siempre son malas. Son malas. Muy una nota que otra cosa es así. Y también hay otra situación que yo he venido viendo. Los medios publican si les pagas. Lo que sea. Claro. Sí, porque de eso viven, de eso es lo que se alimenta, ¿no? Sí. Entonces, tú que es la primera vez en México, es pieza clave y fundamental para que la gente que te ve a ti en tu país, en Colombia, y en esos lugares a los que estamos llegando, tus amistades y demás, la gente que a mí me permita a través de las plataformas a nivel internacional y demás, que puedan venir a México, ¿no? O sea, tú que estuviste aquí, viviste una experiencia, ¿no? Y que no, yo no quiero influenciar en lo que estoy diciendo, pero es importante que las personas no se dejen llevar por lo que dicen, esa desinformación, mala publicidad que nos están haciendo. Si no, no todo es como creen, sino México es lo que me gustaría que lo escucharan de ti. ¿Qué es lo que tú te llevas? ¿Qué es lo que tú viste? ¿Y por qué venir a México? Pues voy a citar una frase que dice, el que habla de lo que desconoce es un bruto. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante que nosotros nos documentemos, que nosotros nos demos la oportunidad de vivir las experiencias, de conocer. Yo vine con la, con una expectativa muy grande de poder aprovechar, aprender, de disfrutar, de conocer, porque en últimas eso es lo que le queda al ser humano, lo que uno aprende, lo que uno comparte con las personas, esos recuerdos bonitos, eso es lo que nos queda y eso es lo que nos alimenta. Entonces, realmente si hay algo que tenga que decir sobre México, primero, donde nosotros hemos estado, hemos caminado México, nos subimos al metro, nos hemos subido en camiones, en buses, nos hemos subido en taxis, en Uber, bueno, cualquier tipo de transporte ha habido y por haberlo hemos utilizado, transporte público, también hemos utilizado, como dije anteriormente, taxis, Uber, y ha sido muy seguro. Y caminado por las principales canales. Y hemos caminado, exacto, hemos caminado por México. Y de hecho anduvieron por un par de calles que no son como muy seguras. Y nosotros, pues en nuestro desconocimiento, pues claro, uno como extranjero, exacto, como turista, pues siempre tiene como esas prevenciones, pero que tenemos todos, porque no hay que desconocer que en los países latinoamericanos, pues tenemos una situación de seguridad, de conflictos internos, que sí o sí nos tocan a todos. Y eso es en todo el mundo. En todos, exacto. Entonces, ya también depende de cómo uno se comporta. Pues ahí debemos también ser conscientes de que es un país nuevo, con nuevas normas, nuevos reglamentos, pues también hay que tener conocimiento de ello, pues también para no llegar en ningún momento a ofenderme, tampoco a incumplir en nada de lo establecido por las leyes, ¿no? Y, pero de verdad mi experiencia ha sido muy bonita. Hemos estado seguros, yo realmente me he sentido muy segura, como caminar de donde soy. Y, bueno, muy feliz. ¿Qué me llevo de México? Me llevo la calidez de las personas. Son personas muy abiertas, son personas muy abiertas. Realmente no he visto, con las personas que he tenido la oportunidad de compartir, no he visto malas intenciones de dañar a nadie. Y eso es algo muy bonito que, de pronto, de donde uno viene, sí a veces luchamos con eso, ¿no? Que es, uno no sabe qué intenciones. Claro, a qué te puedes encontrar en el camino, ¿no? Exacto. O qué puede pasar, o si regresas a casa cuando sales. Exacto. Entonces aquí ha sido muy bonito eso, las personas, su calidez. Son muy serviciales, muy abiertas a hablar, a compartir. Los lugares que he conocido, muy bonitos, de verdad. México es un país, no solamente para visitar una vez, sino es un destino que llegas y te enamoras. Te enamoras, definitivamente. Es para seguir conociendo. Y, bueno, con ganas, si el cielo lo permite, poder seguir conociendo más de estas tierras que, de verdad, son mágicas. Y tienen mucho para aportarle a la parte cultural y también como experiencia personal. Y el turismo no se diga, ¿no? Sí, claro. La gente y todo, la comida. Bueno, la comida es una experiencia completamente nueva, ¿verdad? Es una experiencia completamente nueva. Son sabores nuevos, es diferente. Y, bueno, ahí vamos poco a poco, ahí vamos poco a poco. Eso sí, el picante, nada. Sí, cero chile. No, eso sí, cero chile. Sí. Sí, eso no, pero por todo lo demás, de verdad que, pues como todo en la vida, es una experiencia y mientras uno se acostumbra, mientras uno se va acoplando, pues ahí va todo funcionando, poco a poco. Algo importante que estabas mencionando, que nos fuimos a otro tema. Tú hiciste algo en particular para poder venir a México, que me gustaría que la gente lo supiera, el esfuerzo, porque como artista también, hay artistas que a lo mejor, pues, les ha costado construir cierto renombre, ¿no? Pero hay otros que van empezando, pero independientemente de eso, ¿dónde has expuesto tú? Bueno, yo cuento con exposiciones nacionales, cuento con exposiciones, he tenido exposiciones en Bogotá, he tenido exposiciones en Cincelejo, he tenido exposiciones en Buga, Valle del Cauca, he tenido exposiciones en Piedecuesta, que es el municipio donde vengo, en Bucaramanga, con el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, también con la Casa Custodio García Rovira, he tenido exposiciones internacionales, bueno, aquí en México he tenido la oportunidad de exponer ya varias veces, ya varias veces. ¿Has mandado tu obra? Sí, he mandado. Pero presencialmente... Presencial, esta es la primera vez. Esta es la primera vez. O sea, que prácticamente tu primera vez que sales al extranjero representando tu país y la zona en donde tú estás, parte de aguas es México. Es, sí, sí, señor. O sea, de México para el mundo. Exacto. De Colombia para México y de México para el mundo. Excelente, qué padre, muchas felicidades. Gracias. Sí, esa ha sido nuestra plataforma de lanzamiento. Muy bien, Gladys. Sí, y bueno, he tenido buenas posiciones aquí en México. Esta creo que ya es como la cuarta exposición que tenemos. Si no estoy mal, cuento con exposiciones también en Perú y una en Italia. Ah, bueno, ya hace poquito, este año en marzo que estuvimos exponiendo en Miami, en el consulado de Colombia en Miami. Ok. En Colombia, cuento con varias exposiciones y ya internacionalmente, pues esos escenarios que les comento. Tus obras se han exhibido. Sí, claro. Pero tú ya asistiendo presencialmente, México es el primer punto. Y fue en Huellas Ecológicas por el Planeta, que se está viviendo en Camecuaro, Michoacán, en Tangancícuaro, que es una región muy cerca, y su humilde servidor, pues, es un conjunto de sueños y actividades. Y me da mucho gusto el esfuerzo, pero tú hiciste algo en particular que andabas ahí ofreciendo. Bueno, eso hice de todo un poco. Ofreciendo, platícanos esa odisea para conquistar este sueño, porque todo sueño comienza con un gran esfuerzo. Sí, claro. Y mucho trabajo, ¿no? Pues, primero, organización. Después de que salimos de la exposición de Miami, me enfoqué en poder venir a México. Bueno, ya como tenía el pasaporte, pues, yo tuve que hacer esa inversión. Y hice varias actividades y saqué una rifa de una obra. También hice algo que se llama un mute. El mute es una comida típica de Santander, del departamento donde soy, y es una sopa. Es una sopa que tiene varios ingredientes y es muy popular entre nosotros. Entre nosotros es muy popular, entonces hice esa actividad. Conté con la ayuda de varias personas, de amigos, de mi familia. Si quieres mencionar a alguien y dar un agradecimiento, adelante. Bueno, eso, no, pero imagínate, para mencionar eso son varias. Pero sí, realmente. Es tu espacio. Aprovecho y... Bueno, voy a ir para allá primero, Dios, pero tú aprovecha la cámara, el micrófono, no sé. Bueno, sí, aprovecho entonces para agradecer a mi familia, que han sido ahí el apoyo de una forma u otra. A mis amigos, a mis amigas también, incluso desde el exterior, apoyando todas las actividades que sacaba. Es que han habido muchas personas vecinas a Don Gustavo, por su apoyo económico. ¿Tu esposo? Bueno, no, esposo no tengo. Ay, pero yo vi ahí una que pusiste ahí que decías que mi esposo, algo así, una publicación. No. Bueno, futuro esposo que va a llegar pues. Bueno, de mis mejores amigas debo mencionar a Yuri, debo mencionar a Paula, debo mencionar a Albita, a mi mejor amigo Camilo, también por su apoyo. De vecinos a Don Gustavo, debo mencionar a una amiga que ahorita está en Bogotá, si no estoy mal, está radicada, Hillary, también por su apoyo. Han sido muchas, muchas personas, de verdad, muchas personas, mi familia. Al amor de mi vida, que también me apoyó muchísimo. Ah, ese es el que yo decía. Sí, sí, al amor de mi vida, pues ahorita no está con nosotros, pero bueno, por ese apoyo, por esas ganas, siempre diciéndome, bueno, vamos a hacer ese viaje, vamos a hacerlo y aquí estamos. Y bueno, son muchas personas. Mira, algo que me pareció muy curioso, incluso saliendo del país y ahorita estando en México, me ha parecido muy curioso de que uno escucha a las personas decir de que todos los triunfos que uno tiene son solos. O sea, uno los consigue solos. Y realmente, teniendo esta experiencia, ahorita puedo decir, desde mi punto de vista y por lo que he vivido, de que no es así. Nosotros llegamos al lugar en el que nos encontremos, al éxito, a la felicidad, al amor, y todo es gracias a que muchas personas nos apoyan. Sí, siempre hay alguien que creyó en ti, que te abre una oportunidad, que te escuchó. Siempre los logros, las metas, todo lo que uno consigue en la vida, en general, esto aplica para todo. Todo lo que nosotros conseguimos, todo lo que nosotros alcanzamos, logramos, sueños, metas, objetivos, el crecimiento personal y profesional, siempre hay alguien. Sí, hay alguien. Incluso, directa o indirectamente. Sí, así es. Siempre hay alguien que nos está apoyando, que nos está... Echando porras. Exacto. Echando porras, echándole ganas, para que nosotros consigamos y alcancemos eso. Algo muy bonito que me dijo mi mejor amigo fue, hay que seguir adelante, hay que vivir, porque quiero verte brillar. Entonces, es muy bonito que a uno le den ese tipo de ánimo, que uno encuentre ese apoyo. Así sea, son palabras, pero también incluso esas palabras nos ayudan enormemente para seguir ese camino. Para nosotros no es viarnos, no es fallecer, sino al contrario, levantarnos con más ánimo, con más ganas y seguir adelante. Entonces, si algo me ha demostrado esta experiencia, es que lo que nosotros somos, se lo debemos a muchas personas que creen en nosotros, que gracias a ellos estamos aquí. Y yo quiero agradecerles, porque de verdad, detrás mío hay muchísimas personas. Hay personas que... los que me compran obras, las personas que comentan, las personas que me dan me gusta, las personas que siguen nuestras páginas, a pesar de que no las alimentamos mucho, pero que están ahí. Las personas que nos acompañan en los eventos, bueno, hay muchas maneras de verdad de apoyar en la trayectoria, el trabajo de un artista. Y me siento muy feliz, de verdad, me siento muy feliz de que uno se dé cuenta de eso, de reconocer que... Y tener esa humildad, ¿no? Esa capacidad. Bueno, yo no me considero una persona muy humilde, pero sí tener esa capacidad de uno reconocer. Ah, yo creo que sí. Y agradecer, porque tenemos que hacerlo ahorita, que estamos vivos. La pandemia yo creo que nos cambió mucho, no es la forma de vivir, la forma de ver el mundo. Y cuando tengamos que decir gracias o perdón, háganlo. Claro. En vida. En vida, exacto, porque es lo único que nos queda, nuestros actos y lo que podamos nosotros aportar, siempre. Pues hablando agradecimientos, pues les mando un saludo a Sandy Gar y a Ivette Rodríguez, que han estado viendo en momentos la transmisión. Y así como ellos entran, salen y después, ya que se publica el video, pues llega muchísimo más gente, ¿no? Sí, claro, claro. Pero Gladys, pues me da mucho gusto compartir este espacio contigo. No sé si quisieras añadir algo más que no te haya preguntado. No, no, libertad de nada. El estilo del que pintas, la técnica, todas sus pinturas, o sea, de qué hablan, qué mensajes plasmas, eso sería interesante. Bueno, mi obra ahorita está más que todo, bueno, sí, más que todo está basada o está fundamentada en sembrar un mensaje, un mensaje ecológico. En mis obras ustedes van a poder encontrar que estoy manejando figuras en primer plano y siempre coloco especies, especies endémicas de nuestro país o especies que estén en vía de extinción. Para que, pues primero nosotros tenemos que aprender, tenemos que educarnos, tenemos que educarnos y conocer de nuestras riquezas. Colombia es un país muy rico en fauna y en flora, pero desafortunadamente nos hace falta más educación. Y como nacionales nos hace falta más educación, más conocimiento y realmente aportarle a esos sectores que están tan abandonados por la parte política y dar a conocer eso bonito. Así como México, así como Oliver en su trayecto, en su trabajo, él busca mostrar la cara bonita de su país, de sus tradiciones, de su cultura. Nosotros también como colombianos debemos mostrar eso bonito de Colombia. Nosotros no solamente somos narcotráfico, no solamente somos bandas delictivas, no solamente es inseguridad. Nosotros somos un país muy rico, tenemos una diversidad cultural, tenemos una diversidad en fauna, en flora. Y desafortunadamente nosotros como colombianos en muchas ocasiones, por no decir que todo el tiempo, desconocemos de eso. No nos sentimos orgullosos de lo que tenemos y realmente es importante que lo hagamos, que conozcamos. Y bueno, he tomado el arte como una herramienta para mostrar un poquito de esa riqueza que tenemos. Y que realmente hace falta, hace falta de pronto dejar más, que a través de estos sectores, de nuestros sectores laborales, podamos dejar un mensaje, podamos crear más cultura. Entonces, pues ahorita más que todo estoy enfocada en eso, en mostrar nuestro trabajo y que a través de nuestro trabajo, pues que conozcamos, que conozcamos cuáles son las riquezas que tenemos en nuestro país. Pues más que todo es eso. Y manejo técnica mixta. Ahorita más que todo es técnica mixta. Todo lo que he trabajado ha sido siempre en lienzo, de técnicas, manejo óleo, acrílico, lápices de colores, marcadores, dibujo. Eso es más que todo lo que trabajo. Pero ahorita muy, muy enfocada es en mostrar a través de mi trabajo esa riqueza, esa riqueza natural que tenemos nosotros como nación. Gladys, pues a medianas facilidades en México siempre tendrás un amigo, alguien que te sigue de cerca que es tu fan y que además está interesado en promover lo mejor de Colombia. He recibido unas invitaciones en las cuales ya hay fechas, voy a estar por allá, con la intención de poderles ayudar a capacitar la parte de valores, a poder armar algunas cápsulas. Y también, así como ustedes vinieron a ir yo para poder promover lo mejor de Colombia para México, tu humilde servidor pues tiene muchas amistades acá que yo creo que si hacemos este tipo de trabajo, pues van a poder ir a ver que Colombia tampoco es así. También México, ustedes lo vieron, no es narco, todo, no todo es mariachi y tequileros, ¿no? También hay mezcal, hay otro tipo de bebidas, hay comida ancestral, hay costumbres, tradiciones, todo lo que hemos venido viendo ha sido increíble, ¿no? Y las actividades que también ahorita se generaron, que ustedes dejaron huella pintando un mural, que les voy a presentar esos videos un poquito más adelante, porque en ese tiempo no he podido subirlos, pero también pintaste un mural, plantaste un árbol, expusiste a nivel internacional, fuiste reconocida. O sea, ¿y qué es lo que viene ahora? Bueno, ahorita tenemos próximamente en Colombia el Encuentro Internacional de Artistas que se va a llevar a cabo para el mes de octubre. Por ahí vamos a andar. Sí, esa es la gran invitación que tiene aquí nuestro colega. Sí, claro, está impresionante. Estoy bien emocionado y me quiero esperar para darles unas premisas y noticias. Y bueno, por ahora ese es nuestro siguiente objetivo. Considero que ya con esa exposición cerraremos ya nuestro año de exposiciones, pero muy feliz, muy feliz con los escenarios que he tenido para este, pues en este tiempo es lo que ya hemos corrido el año, donde hemos mostrado nuestro trabajo, poder conocer, compartir y bueno, mucho trabajo. No, esa es la idea, que se venga, va a llegar, va a llegar, va a llegar mucho trabajo. Tengo muchas ideas ahí entre pecho y espalda. Entonces la idea es, ahorita que regresemos, organizarnos un poquito más, organizarnos más en la parte artística. Y bueno, vienen muchos proyectos y quiera Dios y la Divina Provincia que todo se dé, que todo sea para nosotros crecer profesionalmente y más que todo haciendo lo que más nos gusta, que es el arte. Porque ahí sí, como dice Confucio, cuando trabajas en lo que amas, no trabajas un solo día de tu vida. Entonces eso es lo más importante, hacer lo que a nosotros realmente nos gusta, disfrutar ese proceso y bueno, ya todo lo demás pues se da, vendrá, vendrá solito. Excelente Gladys, pues no me queda más que felicitarte, bendecir tu vida y que a donde quiera que vayas Dios te abra camino, te ponga gente idónea y que llegues hasta los rincones del mundo. O sea, que tu arte pueda llegar a tocar corazones, como ver vidas y que puedas a través de tu talento pues tener prosperidad y mucho éxito. Y aquí en México siempre serás bienvenida, agradeciendo a la Fundación Sucrea que fue por el medio por el cual te conocí. Le mandamos un saludo a la Presidenta Gina González y ya que pues son las personas que Dios pone en tu vida para bendecir tu entorno y poder lograr esto. Y este espacio pues también agradecerte mucho a ti por la disponibilidad, el tiempo, la atención. Y también tienes un don que por acá, me gustaría que con eso a lo mejor, si no deseas añadir algo más, compartieras ese talento que eso se tiene que grabar para cerrar la entrevista. ¿Cómo ves? ¿Y qué hago? Pues lo que haces, pero... No, pues yo solamente hago ahí un sonidito, pero... Pero lo haces con todo el corazón y demás. Es más, mira, vamos, voy a cambiar ahorita a la otra cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Miren, estamos transmitiendo aquí en vivo y queremos hacer un agradecimiento a quien nos ha llevado. Aquí, si nos manda un saludo. Estamos aquí grabando. Le agradecemos mucho por el habernos llevado ayer y todos estos días, unas atenciones maravillosas y un nuevo amigo. Entonces regresamos aquí con Gladys para despedirnos. Y Gladys, ¿lo puedes hacer? Respira profundo porque con eso cerramos esta entrevista. Es que son de las cosas que se van a quedar aquí en México, pero que las vamos a compartir para... Ah, bueno, ya el bailecito, ya el bailecito este lo compartió, ¿no? En vivo. Pero fue un modo de relajo, pero no aquí. Ese bailecito tenemos que aprender del pasito. Otro día, otro día hacemos el bailecito. Ay, una vez, mira, aquí cambio la cámara ya. No, 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 no. No, no, lo hacemos otro día, mi amor. No, porque así te vamos a recordar aquí en México. Van a decir, ay, mira la que bailó, la que tiene ahí el sonidito. No, no, ese más bien lo hacemos. Sin pena, sin miedo al éxito. No, ese lo hacemos otro día. O bueno, nos haces el sonidito. Sí, no, pues estos días caminando aquí por el parque. ¿Cómo fue que surgió? Platícanos. Sí, pues estábamos caminando en el parque. Estábamos con el director del parque haciendo el recorrido. Y fue algo muy chistoso, ¿no? Porque yo soy una persona que a mí cuando se me da por hacer algunas cosas, las hago. ¿Por ocurrencia? Sí, sí, soy muy espontánea. Y entonces empecé a bailar. Ya tengo un baile ahí todo rarito. ¿Qué es lo que queremos ver? Sí, sí, no. Otro día, otro día, otro día. Y entonces resulta que yo me abrazo así, el vientre, ¿no? Me hago así y empiezo. Empiezo así. Esa es la banda sonora. Pero mueves los pies. Sí, claro, claro, bailando. Esa es la banda sonora. Pero no, no, muy, muy, muy divertido todo. Nos va a dejar sin verle el top. Sí, otro día, otro día, eso sí prometido. Así sea en octubre, pero les tenemos el baile. El estelar, perfecto. Muy bien, Gladys. Pues no sé si nos quieras despedir con algo que no sea el baile. Bueno, de verdad agradecerles por todo, por estar ahí pendientes. De verdad muy feliz por todas las cosas que México nos ofrece. Muy agradecida con la Fundación Sucrea por estas alianzas que genera, por ejemplo, con Oliver, con su portal. De verdad que muy agradecida. También muy feliz de compartir con todos mis compañeros de la Fundación. Y con todas las personas que nos han recibido, autoridades locales. Y bueno, con todos, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos han ofrecido. Y bueno, de verdad, la invitación más grande que les puedo hacer a todos es que tenemos que aprender a ser felices. A vivir cada día como si fuera el último. Aprendamos a vivir el instante, a disfrutar de la vida, de cada pedacito o cada regalo que nos tienen, cada sorpresa. Y bueno, hay algo muy interesante que Oliver preguntaba acerca de los retos, de las situaciones. Y yo debo confesar que este viaje lo hice, pues primero para tener la experiencia, para apoyar el evento y que las cosas se nos dieron. Y también debo confesar de que hay batallas, hay batallas internas, hay situaciones personales. Que muchas veces a uno le bajan el ánimo, pero realmente este viaje lo hice como para descargar muchas cosas, para aprender, para que este sea como un borrón y cuenta nueva. Resurgir tu pintura. Exacto. Sí, realmente es más que todo... Estás experimentando tu arte y la vivencia de tu arte. Y a través del arte, pues nosotros poder crecer, crecer y superar todas esas adversidades y situaciones. Hay que aprender a luchar, hay que aprender a superar todas esas eventualidades que se nos presenten y seguir adelante. No importa que duela, hay que seguir adelante. Y siempre, como digo y también como en ocasiones también manifiesto, siempre con una sonrisa en los labios. Porque una sonrisa cura mucho y aporta demasiado. No solo para nosotros, sino también para las personas con las que compartimos. Entonces es muy importante siempre tener una muy buena actitud, estar dispuesto siempre a aprender. Y bueno, con una sonrisa en los labios. Creo que ese es el secreto del éxito en la vida. Y bueno, seguir adelante. Eso es lo más importante. Excelente, Gladys. Pues muchísimas gracias. Mira, voy a leer algunos comentarios. Gladys Jacome, creo que también es de Colombia. Sí, sí. Ella dice, felicidades amigos. Les mandamos un saludo. Gracias por vernos, por los comentarios. También felicidades a usted por lo que ha logrado en estos días. Quedamos a sus órdenes, reitero, la amistad sincera y el espacio para lo que Dios quiera. Y Gladys, pues te agradezco mucho esta entrevista que nos has dado. Así que amigos, pues vamos a seguir con nuestras actividades. Gladys, hoy exponemos en un lugar de bastante importancia. Además de que también les debo los videos y las fotografías de lo que se vio ayer, de los murales. Eso se dejó huella perpetua para siempre. Lo primero al entrar a Tangancícuaro va a ser los murales que se pintaron. Al lado de la glorieta principal, de la entrada a Tangancícuaro. ¿Y qué se siente haber dejado huella ahí? Pues una experiencia muy bonita. Como le comentaba ayer a Oliver, es la primera vez que hago un mural, que manejo esa técnica. Y muy feliz, muy feliz de la experiencia, de compartir, de aprender. Y bueno, que a través de lo que nosotros sabemos hacer, que es pintar, poder aportar un poquito más a la cultura. Y bueno, y también que conozcan no solamente el trabajo de los artistas locales, sino también de estos invitados que estamos aquí por estas tierras. Entonces, una experiencia muy bonita. Y lo más, digamos, enriquecedor de todo es poder ver el trabajo de cada uno. Todos tenemos una forma diferente de hacer las cosas y todos tenemos una línea de expresión diferente. Pero es muy bonito poder juntarnos todos y trabajar en pro de una misma causa. Eso es algo muy bonito. Y bueno, muy feliz, muy feliz por ese espacio que nos brindaron las autoridades locales. Y bueno, ahí todos cordialmente invitados para que conozcan de cómo nos quedó el mural. Claro que sí. Les vamos a estar dando los datos de contacto, la ubicación y todo para que vengan aquí a través de nuestra ruta turística. Y pues bueno, Gladys, que llueva a Colombia, que Dios te bendiga. Y pues seguimos aquí transmitiendo más entrevistas, más cápsulas y cosas especiales. Lo mejor de México para el mundo y del mundo para México. Nos vemos pronto, su amigo Oliver Ruiz.